Estamos en una nueva salida cultural. Hoy vinimos al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Vamos a ver qué tiene para ofrecernos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires? En sus inicios, este museo, cuando estaba empezando, el antiguo director no tenía sede de Virginia, sede propia, era como un nómade de museos, digamos, y luego la prensa le decía el museo fantasma. Entonces el director cuando hablaba del museo le decía que el museo era él. No need to worry about your pre-recorded music tapes being accidentally erased. It can't happen. Let's get scratchin'. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!